¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva la Guayra! ¡Que vivan los tiburones! ¡Que vivan los tiburones de la Guayra! Anda, ¿dónde está la zamba de la Guayra? ¡Que vivan los candidatos y las candidatas del gran polo patriótico! ¡Que viva García Carneiro! ¡Que viva José Alejandro! ¡Que viva el pueblo de la Guayra! ¡Qué alegría estar aquí! ¡Qué alegría estar aquí en la Guayra! ¡Qué alegría volver acá, un pueblo noble, un pueblo que ha demostrado una lealtad absoluta a la revolución bolivariana y al legado del comandante Hugo Chávez! ¡Ver estas caras conocidas de amigos, de amigas, de hermanos, de hermanas! ¡Nos llena de fuerzas! ¡Nos llena de mucha fuerza! ¡Ver a los compañeros y las compañeras nuevamente estar con ellos, con ellas, nos da mucha fuerza para seguir adelante en esta batalla diaria, dándole gracias a Dios todos los días para que nuestro pueblo tenga vida, salud y revolución por largo tiempo y hoy, ya faltan cuantos días diez días y un lindo amanecer un lindo amanecer de patria un lindo amanecer de revolución bolivariana un lindo amanecer de victoria popular tendremos el 6 de diciembre con los candidatos y las candidatas del gran polo patriótico ¡Miren! este 6 de diciembre tenemos yo también fuiste tú yo también te amo tenemos nosotros muchas razones y mucha gente a quien dedicarle esta victoria quisiera que aquí en La Guaira especialmente le dediquemos esta victoria a un gran amigo de La Guaira a nuestro querido hermano Darío Vivas dediquemosle esta victoria a Darío un luchador incansable un hombre de la calle un revolucionario auténtico que lo veíamos en todas partes de Venezuela trabajando por la revolución bolivariana dediquemosle esta victoria a Darío porque además este comando lleva el nombre de comando de campaña Darío Vivas quizás un reconocimiento tardío para quien en vida mereció ese reconocimiento y más por su trabajo por la revolución bolivariana hermanos y hermanas hermanos y hermanas la Guaira cada vez que venimos aquí lo decimos y se lo hemos dicho a los escuálidos de mil maneras si quieren llegar a Caracas creyendo que van a pasar por la Guaira están equivocados si creen que van a decir no y desembarcamos en la Guaira y nos vamos para Caracas y todo es facilito están muy equivocados se lo demostramos en el mes de mayo cuando intentaron invadir nuestro territorio y de aquí no pasaron aquí de aquí no pasaron no pudieron pasar de la Guaira y ha sido la Guaira territorio chavista por excelencia pero ha sido la Guaira territorio revolucionario por excelencia ha sido la Guaira territorio rebelde por excelencia que no se rinde que levanta las banderas de Hugo Chávez de Bolívar que levanta las banderas de la patria cada vez que es necesario y miren que nosotros somos audaces este pueblo es audaz cuando el mundo en su afán de acabar con la revolución bolivariana y con el mandato del compañero presidente Nicolás Maduro tienen una guerra entre ellos que no van a reconocer los resultados de las elecciones del 6 de diciembre este pueblo se empeña aún más en demostrarle a ellos que no necesitamos el reconocimiento del imperialismo ni de los lacayos del imperialismo porque aquí hay un pueblo digno que es quien decide su propio destino yo conversaba ayer hicimos el programa y buena parte lo dedicamos a la mujer venezolana a la mujer revolucionaria y ayer llego a la casa y conversando con Marleni y yo le decía que yo en verdad siento siento que esta revolución esta revolución esta vanguardia popular del mundo está sostenida por las bases más grandes y más fuertes de cualquier revolución que es la fuerza de la mujer venezolana es la mujer la que sostiene la revolución es la mujer la que está en la casa con los muchachos es la mujer que sale a buscar la comida es la mujer que atiende a los niños en la escuela es la mujer que sale a trabajar y todavía tiene tiempo para ir a la calle a organizar la revolución para garantizarle larga vida a la revolución bolivariana que vivan las mujeres no tengo ninguna duda que estamos aquí donde estamos gracias a la mujer venezolana ninguna duda tengo de eso y tienen ustedes hermanas un gran trabajo un gran trabajo este 6 de diciembre nadie les va a decir a ustedes cómo hacerlo porque ustedes saben cómo hacerlo recordar detalles siempre es bueno toque de Diana con Darío Viva y el comandante Chávez y en la casa comenzar a tocar las puertas comenzar a tocar las paredes a levantarse que hay que ir a votar por la revolución bolivariana y los hombres que no quieran ni a votar le echan agua para que se pare a ir a votar pero nadie debe quedarse en su casa y con las mujeres venezolanas nuestra juventud la juventud revolucionaria la que está en formación la que cada día nos demuestra hacia dónde va la revolución bolivariana esa juventud rebelde y junto a la juventud y a las mujeres los trabajadores y las trabajadoras de la patria y estamos nosotros teniendo allí los tres vértices principales que son transversales a los demás grupos a las demás organizaciones juventud mujeres y trabajadores y trabajadoras organizarnos miren si usted es jefe de calle si usted es jefe de comunidad hacer el trabajo con tiempo chequear los que fueron a votar y los que no han ido a votar si hay gente por ejemplo ir ahora con el casa por casa yo felicito al comando de campaña de la guaira que han hecho una campaña casa por casa visitando a la gente como dice Nicolás Ernesto si nos reclaman hermanos nosotros podemos darle la cara al pueblo porque no le hemos hecho nada malo al pueblo nosotros podemos hablar con nuestro pueblo porque somos pueblo allá la burguesía que jamás podrá darle la cara al pueblo porque ellos ven al pueblo en la distancia ellos se creen superiores los hijos de papi y mami el pueblo tiene todo el derecho a reclamar lo que tenga que reclamar y los que nos postulamos por cargos de elección popular estamos obligados a escuchar al pueblo las cosas buenas y las cosas malas estamos obligados a trabajar por el pueblo ustedes saben que en la asamblea nacional estos compañeros y compañeras hay algunos que ya son diputados han sido diputados Osvaldo fue diputado Gladys quien más ah bueno este señor Ricardo Nurca 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 Lochoa fue diputada algunos fueron constituyentes también Gabriela constituyente Yasmín Nicolás Ernesto constituyente pero en esencia en esencia son guerreros y guerreras es gente de pueblo gente que no le cuesta nada darle la mano un abrazo ayudar al pueblo porque están para servir estamos aquí para servir y la asamblea nacional establece establece la asamblea nacional que se sesiona martes y jueves y el día miércoles es reunión de las comisiones y luego los diputados y diputadas tienen que ir a sus estados donde fueron electos a rendirle cuentas a quien a quien los eligió a quien los eligió eso es lo que usted el pueblo debe tener muy claro esto yo estoy seguro que aquí en la guaira no habrá ese problema pero como lo vemos tan repetitivo en los sectores de la oposición que los eligen por yaracuy y el otro día están mudados en caracas que los eligen por mérida y se instalan en caracas y más nunca van por mérida más nunca van por táchira entonces estos compañeros y estas compañeras están conectados directamente con el pueblo que los va a elegir con las mujeres que los van a elegir con los hombres que los van a elegir con la juventud que los va a elegir con los trabajadores y trabajadoras que los van a elegir y conectados para qué miren nosotros hemos hecho un trabajo ya de propuestas de leyes pero ustedes saben hermanos y hermanas quien sabe las leyes que le hacen falta al pueblo de Venezuela el mismo pueblo esta gente que está aquí la gente que anda en la calle que sufre que padece que ve cosas que a veces nosotros no vemos que ve cosas que a veces nosotros no vemos no vale no cuesta nada hacer ese trabajo escucharlo trabajar al lado junto de la gente si confiamos hoy en el pueblo para que nos elija debemos confiar con más razón en el pueblo para que gobierne junto a nosotros para que elegir junto a nosotros no distanciarnos del pueblo yo le decía que si yo fuese jefe de calle jefe de comunidad jefe de VCH en el despliegue lo primero que pregunto a la gente ¿dónde votas tú? ¿dónde votas tú compañero compañera? ¿por qué? porque ha habido algunos cambios de residencia he escuchado y hemos revisado que hay gente que yo votaba en tal lado y ahora voto en tal lado hay cambios que se hicieron hace tiempo pero ahora se está actualizando y están apareciendo si usted no sabe aún dónde votar agarre su teléfono y manda un mensaje de texto al 2406 ¿con qué? con su cédula de identidad pero eso es automático le viene un mensaje ya para acá y le dice ¿dónde ejerce usted el derecho al voto? no dejen eso para el último día no dejen eso para último momento para el domingo en la mañana y entonces decir mira a mí me toca votar en Maracay ¿cómo voy a votar en Maracay? hagamos ese trabajo ahora revisemos cada detalle de revisar los detalles ahora está un gran porcentaje de la victoria del 6 de diciembre victoria que por cierto nosotros la venimos preparando desde el mismo día que perdimos la asamblea nacional desde el mismo día nuestro partido y las fuerzas aliadas a quienes le doy un saludo a los compañeros de Alianza para el Cambio al PPT a Tupamaro a Podemos a la UPB ahora ¿quién se me queda? a Somos Venezuela a Somos Venezuela a todos hablo de los partidos en este momento les doy un gran saludo y además darle las gracias por la conciencia demostrada de ir a unas elecciones en momentos tan conflictivos en unidad perfecta sin resquebrajar la unidad por el bien del país sin cálculos de grupos sin cálculos personales sin cálculos de partidos sino pensando en el bienestar de la patria en la integridad de la patria en la soberanía de la patria en la independencia de la patria quienes hoy hacen tienda aparte que les vaya bien nosotros los verdaderamente chavistas hoy estamos cada día más unidos alrededor de la revolución bolivariana y del gobierno bolivariano hermanos hermanas tengamos la certeza que este 6 de diciembre vamos a obtener una gran victoria tengamos esa certeza pero no caigamos en triunfalismo ha dicho nuestro querido hermano Jorge Luis García Carneiro nuestro gobernador jefe del comando de campaña que el estado La Guaira será el estado porcentualmente más votado de Venezuela yo así lo creo yo así lo creo porque aquí se ha demostrado una convicción extraordinaria y cuando de un estado salen los traidores a la patria ese estado lo asume como casi una venganza personal y de aquí ha salido un traidor a la patria un vendepatria y La Guaira le va a demostrar este 6 de diciembre de que están hechos los verdaderos venezolanos y venezolanas que han tenido el honor de nacer en La Guaira este es un pueblo de patriotas siempre lo voy a recordar el 11 de abril siempre lo voy a recordar aquí estuvimos nosotros tocamos cacerola aquí en el barrio de la entrada esta mano derecha montesano que se llama verdad ahí estuvimos en Carayaca estuvimos de aquí salimos a Caracas el 11 de abril y subiendo esta carretera de la autopista ahí estaba el pueblo de La Guaira que no dejaba pasar a nadie y el que crea el que se imagine que con bloqueos con presiones con sanciones van a asustar a ese pueblo está muy equivocado porque aquí el pueblo de La Guaira se levanta cada vez con más fuerza a decirle el 6 de diciembre los vamos a echar y más nunca volverán a la asamblea nacional el 6 de diciembre un gran compromiso y yo quiero compañeros acérquense por favor aquí ante este pueblo glorioso pueblo quiero comprometerlos fuimos a Carúpero la semana pasada esta semana perdón y allá asumimos un compromiso asumimos un compromiso de ir nos instalamos el día 5 y de irnos apenas se instale la asamblea nacional a introducir un proyecto de ley ante la asamblea nacional para el castigo de los que han robado la asamblea nacional en esa directiva que haya justicia para que en venezuela haya paz y quiero que además de los diputados y diputadas del estado sucre los diputados y diputadas del estado la guaira vayamos en bloque somos costas pues costa hermanado a introducir ustedes saben como son las iniciativas de leyes en la asamblea nacional puede el presidente de la república puede el pueblo con un número de firma pero también pueden tres diputados o diputadas ese día no serán tres diputados o tres diputadas no ese día estoy seguro que todos los diputados y diputadas electas en el bloque de la patria pero le hago esta invitación a los hermanos y hermanas de la guaira para introducir en la asamblea un proyecto de ley para el castigo de los ladrones que han dirigido la asamblea nacional y cuando le decimos pillos ladrones sabemos por qué se los decimos miren compañeros se han robado hasta las cerraduras de verdad se han robado las cerraduras del palacio legislativo los herrajes de los baños se lo han llevado son unos pillos hasta los árboles los han dejado secar no los han atendido porque ellos no llegaron ahí para atender al pueblo y así como ellos sacaron a Bolívar y Chávez con su odio de todos los siglos nosotros el 5 de enero el pueblo de Venezuela y estoy seguro que el pueblo de la guaira acompañará a sus diputados y sus diputadas para que Bolívar y Chávez entren en la asamblea nacional para que elegirles junto al pueblo para que aquellos que se les pase por la mente traicionar a ese pueblo sientan la mirada de Hugo Chávez y la mirada del padre Bolívar exigiéndole respeto al pueblo exigiéndole lealtad al pueblo exigiéndole lealtad para con este pueblo 10 días 10 días y un lindo amanecer 10 días y a eso de las 8 de la noche la junta electoral se llama así ¿verdad? de aquí de aquí de la guaira la junta electoral estará dando los resultados 8 de la noche los resultados de las elecciones legislativas un triunfo arrollador del gran polo patriótico y los partidos aliados es muy fácil votar eso es una papaya por ejemplo esto vale para cualquier partido del gran polo patriótico pero si usted quiere votar por ejemplo por alianza por el cambio usted toca alianza por el cambio y pone votar si usted quiere votar por el ppt marca ppt votar si quiere votar por podemos usted marca podemos y votar cuando vote así estará votando por los candidatos y las candidatas de aquí de la guaira y también estará votando por la lista nacional si usted quiere votar por el MEC usted marca MEC votar y listo fuera cacho si quiere votar por hora aprieta hora votar ¿qué me falta? la UPV usted marca UPV votar usted quiere votar por Somos Venezuela usted marca Somos y votar quiere votar por Tupamaro usted aprieta Tupamaro y votar quiere votar por el Partido Socialista Unido de Venezuela usted marca PSUBE donde están los ojitos del comandante votar y estará votando por los candidatos y las candidatas de la patria y yo estoy seguro con la guaira miren qué diferencia ¿los tiburones tienen ya cuántos años que no ganan? 34 vamos para 35 eso es no le paren a eso no le paren a eso nosotros somos los campeones de la lealtad no nos rendimos ante nada mira ve qué diferencia ¿no? porque así como nos mantenemos así como nos mantenemos leales a nuestro equipo a pesar de que no hay victorias nosotros nos mantenemos leales a la reina con victorias y a pesar de bloqueos y de sanciones con la guaira nos respiamos hasta donde sea contra quien sea el 6 de diciembre vamos la guaira rodilla en tierra fusil al hombro bayoneta calada con el morral de Hugo Chávez en la espalda cargado de sueño que viva la patria que viva Bolívar que viva Chávez que viva Maduro que viva la guaira que viva Darcia Carneiro que vivan los tiburones independencia y patria socialista hasta la victoria siempre compañeros sea esta es lo y es tendo los todos todos Gracias.